Buenas tardes, soy Marlene Villarreal. El motivo de esta transmisión el día de hoy es para actualizar y aclarar algunos puntos que todavía mucha gente tiene duda sobre el caso de la bebé de dos años que estaba internada en el hospital universitario. Mucha gente desinforma la situación mencionando que los padres no querían pagar, que querían todo gratis. No es así. La situación ahí fue que la niña tenía una semana y media internada. El viernes anterior a esa situación había fallecido el bisabuelo de la bebé. El sábado que fue el día del accidente se encontraba la mamá en el entierro de su abuelo. Por ese motivo la niña no estaba con la mamá porque preguntan y la madre dónde estaba. Estaba en el entierro enterrando a su abuelito. Los accidentes pasan. Aquí no se trata de juzgar, de señalar, de crucificar a las personas. Todos estamos, nadie no estamos exentos a un accidente. Lo puedes tener tú, lo pueden tener tus hijos, lo podemos tener quien sea. No se trata de juzgar tan duramente a estas personas que por sí estaban pasando por una situación difícil, viviendo un luto. Luego el accidente, su bebé, el cual es luto, tuvieron que continuarlo en un hospital. Después de una semana y media que la niña estuvo internada, que estuvo en cirugía, se da de alta la niña. Por haber sido dada de alta por el médico, ya no llevaba una dieta la niña. Ya había pasado días atrás la cirugía. Ella podía comer, pero como ya no era paciente en el hospital, ya no se le daban alimentos, ya no había prescripción médica de la alimentación que la niña llevaba. Por lo tanto, la nutrióloga no contaba con ese platillo. Muchos dicen, ¿y por qué no les subieron alimento a los padres? Pues porque por protocolos de la clínica no se permiten ingresar alimentos al hospital. Los papás estuvieron desde la mañana intentando comunicarse con trabajo social para que los atendiera, porque para eso están las trabajadoras sociales, para ayudar a los pacientes, para dar las salidas una vez que el médico los da de alta y entregar la papelería y la orden hacen, para que salgan del hospital. La alta la da el médico, ya la tenían, pero la salida también la trabajadora social tiene que arreglar la salida. Para eso están ellas, para ayudar a los pacientes, para tener sensibilidad y humanidad con la gente que va. Si tú criticas que porque ocho mil pesos no son nada, los señores no se negaban a pagar, los padres estaban dispuestos a pagar ese dinero. No, solamente estaban pidiendo un convenio y pidieron permiso para ingresar alimentos para darle a su hija, lo cual se lo negaron, lo cual ni caso les hicieron desde en la mañana hasta las once de la noche que acudieron a mí a hablarme por teléfono ya desesperada a la familia porque no sabían qué hacer. Muchos dicen, pues yo meto los alimentos a escondidas y le doy a mis pacientes y qué necesidad tenemos o tiene la gente que se encuentre en esa situación de meter la comida a escondidas como si fueran delincuentes y estuvieran introduciendo algo, robándose algo. Cuando están viendo que la niña no puede ya, no hay un platillo para ella, ¿por qué no permitirle a la familia meter los alimentos como Dios manda? Bien, sin estarlos escondiendo. No es justo. Los señores contaban en ese momento con dos mil pesos aproximadamente, ya que tuvieron los gastos del funeral, no son gente recurso, no son gente rica. Muchos critican de que entonces ¿para qué tienen hijos? Discúlpame, pero habemos de todos los estatus sociales, clase media, clase alta, clase baja. Todas aquellas personas, la mayoría de los que ponían comentarios nefastos criticando e insultando tanto a mi persona como a esa familia, lo cual aclaró que no soy tía ni los conozco siquiera. Yo fui a ayudarlos únicamente sin ningún interés, sin cobrar ni un peso, sin recibir un solo peso. Ni busco ni quiero que me pagues nada, ni tú ni nadie. Esa no es mi intención. Mi intención era la de ayudar. Y claro que se consiguió el objetivo. La bebé ya se encuentra con sus padres en su casa. Gracias al doctor Cesario, director de ahí del hospital universitario, que en ese momento no se encontraba para poder atender este asunto. Los papás no saben y estaban desesperados y no tenían cabeza tampoco para ver qué podían hacer. Enfrentando un luto y lo del accidente de su niña que a todos nos pueden pasar, lo único que haces tú, estudiante de la facultad de medicina, criticando y juzgando a este señor, diciéndole muerto de hambre, diciendo que la esposa, la vieja o como la insultan, se fuera a talonear para conseguir el dinero. Ellos a lo mejor no son fifis, mijo o mija. Tú que estás estudiando medicina o enfermería y que tienes la gracia de Dios de que tus papis te paguen la carrera. Muchos estudiantes de todas las facultades se los pagan sus papás, pero a muchos no. Muchos se esfuerzan y saben y tienen el valor humanitario de reconocer todo eso. ¿Tú qué te pones a juzgar a esa familia porque no tuvo la suerte de tener una vocación, un estudio, un empleo como el tuyo o tener unos papis que lo mantengan? Qué mal corazón tienes y qué poca ética profesional. Porque para haber escogido una carrera de medicina, de enfermería o de cualquier sector salud es porque tienes el instinto humanitario de tratar a las personas, porque eres una persona noble con humanidad, porque es la única manera en la que puedes sacar adelante una carrera como esa, teniendo la sensibilidad social. Tampoco te estoy diciendo regala tu trabajo. Ahí no te pagan por paciente. Si bien es cierto que el hospital universitario se sustenta de lo que cobran a los pacientes que van y consultan ahí, también estamos de acuerdo en que no es un hospital particular. Tampoco a lo mejor un hospital público. En realidad no sé bien exactamente qué tipo sea, pero lo que sí sé es que ahí todos los estudiantes usan sus prácticas, hacen sus prácticas en ese hospital, que la mayoría son estudiantes. Pero no se vale la manera en la que juzgas y criticas a esas personas. Yo no estoy criticando en el video anterior un mal servicio del doctor ni de las enfermeras. A ellos ni se les mencionó. Al contrario, la familia está agradecida por haberlos ayudado con sus hijos, a los doctores y enfermeras que estuvieron al pendiente de su bebé. Aquí lo único que se habla es la actitud prepotente que tuvo la trabajadora social en no ejercer su profesión con calidad humana, como lo que es una trabajadora social. Porque he visto comentarios de otras trabajadoras social que no están de acuerdo en la actitud de ella. En ningún momento se le trató mal, en ningún momento llegué ni llegó el papá agresivo con ella. Al contrario, el video se empezó a grabar una vez que vimos la manera despota, prepotente y altanera en la que corría a las personas. Es cuando se empezó a grabar. Es cuando se empezó a transmitir la situación. ¿Y por qué se graba? No, yo no grabo por likes, es más ni me lo des. Y si no quieres, ni compartas. Es decir, ese es asunto tuyo. La gente actúa y ve la situación. Y muchos. No puede ser posible que de no sé cuántos comentarios, el 90% sea de gente que ha sido afectada de alguna u otra manera por diferentes instituciones y personal del sector salud. No puedo generalizar, porque no todos, que todos los que trabajan en el sector salud sean malas personas. Porque al contrario, yo he hecho uso del sector salud, del seguro social. Y la realidad es que me ha tratado bien muchas veces y otras veces no. Depende de las personas. Es como la enfermera, no sé, tienen algunas una actitud bien nefasta, como que están aburridas de hartas de su trabajo, como que ya están fastidiadas de atender a la gente, o como que no les agrada, o se levanta donde mal humor, o no lo sé. Pero no tienes ningún derecho por ser trabajadora social, enfermera, doctor, lo que sea. No tienes ningún derecho en tratar mal a las personas, solamente por su estatus social. No tienes ningún derecho en maltratar a alguien. Nada más. Pero seguro estoy que si llegara un político, un artista, o alguien de la alta sociedad que venga con la cartera por delante, hasta le ponen alfombra y le lampen las patas. Pero se trató de una persona con escasos recursos y son ignorados totalmente. Y ahí vi muchas personas esperando horas y horas poder ser escuchadas y atendidas para saber qué pueden hacer en su situación, cómo resolver o cómo llegar a un convenio, que era lo que buscaban los papás de este bebé. Llegar a un convenio para poder pagar, ya que no habían logrado juntar el dinero que requerían. Yo puedo decir ahorita que agradezco al doctor Cesario, que fue el que atendió el caso y logró ayudar a los padres de esta bebé. A Pedro Alejo Rodríguez Fufito, que fue la persona que también hizo contacto con el doctor Cesario y me pasó también el contacto a mí para poder ayudar a esta familia que se encontraba en una situación desesperada. Pero no puedo comprender a todas esas enfermeras que comentan con palabras agraviantes, con insultos, con groserías. ¿Cómo es posible que tengas un título de enfermera o de doctor o de doctora? Te encuentres atendiendo al sector público, atendiendo a los pacientes, con esa calidad humana que tienes nefasta. Y agradezco a las personas como los doctores que atendieron a esa niña, que le lograron salvar la vida por el trato que le dieron. Pero no agradezco a la trabajadora social que atendió en la noche, lavándose las manos y diciendo a mí no me corresponde. Declaro que te corresponde porque estás en tu turno y es tu trabajo, para eso te pagan, para eso estás ahí, por eso tienes ese puesto. Tú eres la que agredió, tú eres la que salió corriendo como loca, porque yo en ningún momento lo hice. En todo momento me dirigí a ti con respeto y con atención. Yo les pido a todos esos estudiantes, residentes o trabajadores del sector salud que tengan un poquito más de humanidad y antes de juzgar, criticar e insultar a un señor que no tiene la misma suerte que tú y que es de escasos recursos y por desgracia no tenía el dinero en la cabeza para atender esa situación. No lo juzgues tan duramente, porque un día puedes estar tú en su lugar. A lo mejor ahorita tienes unos padres que te mantengan, a lo mejor ahorita tienes un buen empleo, un buen trabajo que te reditúa bien, pero el día de mañana no lo sabes, la vida es una ruleta. Ten cuidado, porque hoy puedes estar arriba, mañana vas a estar abajo y pisoteándote. Así que tengan un poquito de consideración y de calidad humana. Nuevamente agradezco al doctor Cesario por haber ayudado a estas personas, a Pedro Alejo Rodríguez por haber hablado con el doctor. Yo a la familia no la conozco, vuelvo a aclarar que no soy tía de la niña. Lo hice por ayudarla, lo hice por una llamada que recibí. Y voy a seguir firme y digna y voy a seguir ayudando a las personas cuando estén mis posibilidades y en mis manos. Aún aunque tu crítica digas y todo, no me importa. No puedo aceptar un insulto como una ofensa de una persona que no conozco. Menos yo un face cuando los usan que son falsos. Aunque metas tus avatars, no me afectas. Yo hago lo que esté en mis manos y lo que dice el corazón, porque Dios me ha dado ese principio. Porque yo sí he sufrido, porque he tenido y también he estado sin nada. Y he tenido necesidades de muchas índoles. Y siempre he encontrado muchas veces una mano amiga. El día de hoy estoy aquí, he aclarado las cosas. Aprende si te vas a graduar en una carrera de esas o si estás ejerciendo esa carrera tan hermosa y portas un uniforme digno. No lo avergüences, no lo eches a perder con tu actitud. Así que a esos estudiantes o a esos trabajadores del HU o del sector salud que comentan tanta estupidez. Si van a portar un uniforme de esos, portenlo con dignidad y demuestren la sensibilidad humana. No nada más se habla lo pendejo. Y vuelvo a aclarar, gratis no estaba pidiendo nadie. Ahí se alegaba el tiempo. Que ya tenían 24 horas casi y no habían sido atendidos todavía. Y la niña no le permitían ingresar alimentos ni le daban los alimentos ahí. Se estaba pidiendo la atención únicamente. No que le dieran gratis nada. Espero haya quedado aclarado. Y muchos dicen que no tiene nada que ver que se haya muerto quien sea. No, claro que tiene que ver porque tiene que ver en el estado anímico que la familia se encontraba. En el dolor por el que ellos estaban pasando. Y en los gastos funerarios que habían tenido que hacer un día antes del accidente. Por lo cual contaban con menos cantidad. Y estaban dispuestos a pagar. Solo querían tiempo para juntar su dinero. Eso es todo lo que voy a aclarar por el momento de esta situación. Ya creo que no hay nada más que decir. Creo que hacerle caso a pendejos es engrandecerlos. Y yo no estoy dispuesta a engrandecerlos. Marlene Díaz Villarreal.